¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están chicos? Soy Power Torres y bienvenidos a Finance & Freddy's 2. Vale, comencemos. Me han dicho que han añadido antes de comenzar, disculpe, unos nuevos animatrón que tenemos que estar pendiente de ellos. Vale, aparte de las que ya conocemos, vale, estábamos solicitando un vigilante en la nueva pizzería que rehabilitaron nuevamente y nos tenemos que durar 5 noches. Va a poder recibir el pago. Noche número 1. Vale, esperemos a ver cómo es esta, de verdad, la iré entendiendo a medida que lo vaya pasando y espero que este video se pueda visualizar mejor que el que subí la otra vez. Voy a tratar de mejorarlos, los videos, ir mejorando poco a poco, espero que vayan a hacerlo bien a medida que vaya empezando. Vale, le enviamos pesado. Voy a crawl para encender la linterna, ¿vale? Ok, ok. Aquí está la linterna de la derecha y aquí está la linterna de la otra con dos, ¿vale? Aquí tenemos la cámara, si van a estar los tres, no hay Freddy y chica. Vale, aquí está el trono con un nombre exactamente de, o de, ya lo hemos dicho, que es una hebra, pero aquí está en línea de los blues, que va a hacer representación, sin más no me acuerdo lo que investigué. Y aquí está el trono con una pequeña impresión negativa de la compañía, que va a hacer representación a lo que sería el hijo del dueño que abrió nuevamente la pizzería. Bueno, esperamos que le dengue, porque crezca hasta las tres o hasta las dos. Y próximo de la, de iniciar, voy viendo el escenario, nada, bueno, lo voy a conseguir, eso no está, se va a informar, para más adelante pasar a la quinta noche. ¿Qué es lo que pasa? La teoría de la laboración es que los robots no se han dado una noche correcta Así que cuando se siente quieto, piensan que están en la sala equivocada Así que luego intentan encontrar donde están, y en este caso... No esperamos hablar del señor aquí No hay que haber hablado, vamos a arreglar las cámaras Las cámaras, las cámaras, las cámaras, las cámaras, las cámaras Así que cada vez en un momento, vamos a arreglar las cámaras, vamos a arreglar las cámaras Hay que hacer las dos, para poder empezar a tocar lo que serían las cámaras Vale, ahí está Vale, ahí ya está, vamos a empezar a agarrar la batería de la carita Vamos a empezar a agarrar la batería, la misma que yo Vamos a empezar a agarrar la batería Vale, no voy a estar pendiente y vea, ya se me trae la batería Por eso es que no quiero estar pendiente de... de lo que sería la cámara Quiero estar pendiente más que todo el frente Aquí, en el conducto de aquí, en el contacto de aquí Y claro, que no estoy escuchando por uno de los audífonos Ya que no los puedo obtener hoy, se me dañaron Pero... soy yo pues que lo pasaré sin audífonos Aquí está... no, aquí está... Vale, Bonnie se movió... No está pendiente como dije De ahí al frente porque no quiero gastar nada de batería Y sobre todo lo que será la caja de música Y estaré escuchando lo que serán los conductos por medio de las cornetas Como lo acabo de decir hace rato Vale, estaremos en... se revisa nuevamente Vamos a cargar la caja de música Vale, hasta ahorita No he escuchado nada No ha venido nadie Son tres horas que llevamos Espero que se hagan las cuatro Ya Vamos a darle otra vez que acuérdela a la caja de esta música Vale, son las cuatro Y hasta ahorita nadie Vale, hay alguien al frente que nos deja tocar... Vale Chica Acá me deja poner la luz Vale, hay alguien en los conductos Vamos a revisarlos Vale, Bonnie Ahí está pendiente más que todo de Bonnie Ahorita mismo Que está al frente Chica Y bonita aquí en los conductos Si chica se va Vete chica Vete Ojo Bonita aquí Esperamos que pase Vale 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 Tenemos al Freddy también Un poquito Cooper no sale Ojo Freddy No me asustes así Vale Si me imagino que se le ponemos las mascaras Freddy nos atrapa Y tenemos que darle vuelta a la cajita de música Vale, cinco noches Un oso Que nombre Vale, le damos vuelta a la cajita Y para que debemos tener a uno de los animatrones que lo acabo de escuchar A los conductos Le damos trae vuelta Vale Vale, vete Freddy Vete Vete Freddy Vale, alguien va a pasar Vale, que salgan los seis Y La hemos pasado Vale Vale, vamos con la noche número dos Hemos pasado la uno Vale De verdad Freddy Es uno de los que me gusta demasiado ¿Por qué? ¿Cómo no se ve cuando se mueve? Porque cuando se empieza a mover Es como Flax 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 Este lado tiene adelante Y uno tiene que estar pendiente de él Más que todo Porque no es una Un animatron de que puedas conseguirlo en esta cámara No aquella Sino que de una vez está al frente Vale 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 A ver La barquilla de los que hacen música se está pasando en el... De control, no Vale Vale Ahorita No hay un buenísimo motor Ahora estamos más pendientes de la caja de México Y Alfredo, ahora como vamos a hacerlo, como ahorita Ok, estamos en frente de un modelo de chica de Alfredo Lugia No, eso no parece, gracias a Dios Creo que se es como night Los dosrados son aquí Te asegquinho Ticho Que bajo el mueque De acuerdo No es así wusкусарía Ahorita Que Style Esc Seguimos a pensar, vamos a probar eso en el jardín que es algo más deseable en mi vida Vamos a empezar a mover, porque estoy viendo Ya está, ninguno se ha movido, vale Vale, esperamos que termine de hablar, que se hagan las dos Vamos a mover la cajita de música Vale, esta vez decidimos que el bus se ha movido el niño Vale, eh, los talizeros no prenden Vale, vamos a darle la cajita de música Vale, hasta ahorita ahí no ha aparecido De que por el momento vamos bien Son las dos Estoy escuchando a alguien por los conductos Miren, hay alguien al frente Foxix Vale, tenemos que estar pendiente, me ha quedado de Foxix y del niño pirata este Vale, Foxix se movió Vamos a salir, hay Bonnie Vamos a que pase Bonnie Vale, ya está Vale, damos cuerda a la cajita de música La cajita Hasta ahorita estamos todos bien Vale, pues el niño de los globos no se ha movido Por el momento Son las tres Vale, hay alguien al frente Si Si que si Si que si No me deja Vale, otra vez apareció Foxix Vale, Foxix se nos está moviendo Vale, ahora es Freddy Vale, alguien está en los conductos Y aquí se está moviendo otra persona Y aquí se está moviendo otra persona Vale, esperamos que se Se me había unido en los globos Vale, se me había unido en los globos Esto es bueno Le damos vuelta aquí a la cajita Vale, ahí está Freddy todavía No se va Ostras, se había visto algo aquí Vale, me voy a ver esa nueva ¡Chica! Vale, le damos que si pasa chica Vale, hay alguien al frente Vale, Freddy La chica ya se fue Seguí ahí Vale, se está moviendo Freddy sigue ahí Vale, se está moviendo Freddy sigue ahí Vale, se está moviendo Vale, está ahí estamos bien Van ahí en los conductos Y siento que alguien me va a matar Le damos una máscara Para que Freddy nos contacte Pagamos la luz Porque nos han agatado la batería En el que tenemos un poquito Creo que ya se fue Ahí hay alguien ahí Freddy De la noche número 5 Le damos 5 horas Que digo Vale, estamos resistiendo Resistiendo Sin batería Vale, se ha ido Ostras Esperamos, resistimos Por favor, que se hagan las 6 Vale, espero que se haya ido Vale, espero que se haya ido ¿Hay alguien al frente? Sí que sí Vale, Foxes Esperamos que se vaya Vale, hay alguien que está moviendo ahí Le damos cuerda Que no podemos ver ahora Vale, resistimos, resistimos Por favor, que se hagan las 6 La hemos pasado La hemos pasado Vale De verdad, espero que les haya gustado Hasta aquí dejaré esta noche Dalele like, suscríbete Espero... De verdad que les haya gustado Chaito